Esta noche, esta noche, estaremos revelando la verdad de los secretos más guardados de nuestro tiempo. Secretos tan escondidos que sólo unos cuantos tienen acceso a esta información clasificada. Hoy es Martes de Conspiraciones en Misterios Ocultos. Lo hemos sospechado hasta cierto punto, lo hemos permitido. Y bueno, ahora resultan las demandas. Instagram espía a usuarios por la cámara de los teléfonos móviles. El gigante tecnológico Facebook fue demandado por una usuaria de Instagram que asegura que esta compañía espió a sus usuarios a través de las cámaras de iPhone. Para hablarnos al respecto, tenemos como siempre al maestro Carlos Rubio. Maestro, buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Laura. Siempre es un placer estar con ustedes. Un gran saludo a todo nuestro auditorio. Y definitivamente, maestro, cuando nosotros vemos la cámara de una laptop o de una computadora que ahorita, por cierto, se está usando, pero muchísimo, porque ahora todos nos comunicamos a través de Zoom, etcétera, pues siempre sentimos de una u otra forma como que si alguien nos estuviera espiando. Y a veces uno le pone hasta un sticker o lo tapa por ahí con una curita o algo para no sentirse observado. Porque a pesar de que uno le haga clic, desconectar la cámara, como que algo siente uno que alguien lo está viendo. Esto es muy probable porque ahora pues están resultando estas demandas. ¿De qué se trata? Así es, Mayra. Recientemente le mandaron en Carolina del Norte a Facebook, que es el dueño de esta aplicación Instagram, de esta herramienta, que es muy popular, ¿no?, últimamente para tomarse fotografías y videos y este tipo de cosas. Y se demanda a Facebook porque está utilizando Instagram para poder recopilar información a través de las cámaras de teléfonos celulares sin el consentimiento de los usuarios. Lo que se suma ya a otra demanda el pasado mes de agosto en California, donde era lo mismo, donde se estaba diciendo que Instagram, bueno, Facebook a través de Instagram estaba recopilando información biométrica, es decir, información de nuestro rostro, de reconocimiento facial, sin el consentimiento de los usuarios. Y Facebook aceptó que esto era cierto porque supuestamente se detuvo en enero de este año de hacer, ya decidió de hacer este tipo de actividades. Lo que aparentemente no es así, Mayra, porque esta nueva demanda que acaba de surgir en Carolina del Norte, pues dice lo contrario. Y fíjense, no es para menos, son 100 millones de usuarios de esta plataforma. Imagínense cuánta información ahora tienen ellos de nosotros. Y lo peor, Mayra, es que empiezan a surgir, se revivan todas estas teorías conspirativas de quien está detrás de Facebook, que aparentemente es un pervertido, solamente es como el rostro público de una compañía que desde sus inicios estaba siendo financiada, aparentemente por, o estaba financiada indirectamente porque a través de otras empresas que estaban supuestamente relacionadas con el Pentágono, es que se desarrolló esta red social por el suscenso tan popular y porque tiene ciertos favores, aparentemente, ¿no?, del Pentágono. Y que, bueno, incluso ya lo hemos platicado acá, que el mismo FBI y otras agencias de seguridad alrededor del mundo aman Facebook, porque literalmente hacen su trabajo. Bueno, más bien lo hacemos nosotros como tú lo dijiste, porque realmente nosotros somos los que estamos autorizando, utilizando estas herramientas, estas redes, para entregarles toda nuestra información. Información de extrema, con extremo valor, porque pues se trata de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hábitos, de nuestros gustos, de hacia dónde nos orillamos en cuestión de la política y demás, pues se están vigilando nuestros pasos las 24 horas del día. Ciertamente, Madre, yo siempre lo repito, usted tiene tres formas en las que consigue información de nosotros. La primera, ciertamente, es la que tú señalas, la que nosotros le regalamos, cuando le damos like a alguna publicación, cuando decimos, me estoy de vacaciones a tal lado, cuando decimos, estoy comiendo en este restaurante, ella es mi familia, estos son mis amigos. Entonces, es una información que uno les da, pero, y tiene otras dos formas en las que empieza a construir nuestro propio perfil de intereses y comportamientos, que después obviamente vende, para que nosotros podamos hacer anuncios en Facebook, que la otra es, no necesitas tú decir a Facebook que te gusta algo para que él lo sepa. Facebook recopila información de nuestras huellas digitales y estemos donde estemos. Si dentro de su plataforma vemos un video, por ejemplo, de más de 10, 15 o 20 segundos, Facebook lo sabe. Es más, puedes tú verlo incluso en segundos y es vos lo vas a ver. Entonces, no necesita Facebook saber que si te gusta un equipo, por ejemplo, de fútbol, soccer, para saber que algún momento viste un video de ese equipo o de ese futbolista. Y entonces, esa información la recupera y la vende. Entonces, si yo me dedico a vender, por ejemplo, productos de un equipo deportivo, pues al ratito que ya vas a recibir promociones de la playera de ese jugador o de ese equipo sin siquiera haberle dado like. Entonces, esa es la segunda forma. ¿Cuál es la tercera? Que tiene que ver con lo que estamos platicando. Nosotros le autorizamos a Facebook a través de sus distintas plataformas como Instagram o WhatsApp y el que tenga acceso a nuestra cámara, a nuestras fotografías. ¿Por qué? Porque queremos compartir fotografías, ¿no? Con la gente. Porque queremos tomarnos fotos y que se publiquen. Entonces, lo autorizamos. Le damos autorización a nuestro micrófono porque otro que queremos mandar mensajes de audio, por ejemplo, en WhatsApp. ¿Cuál es el problema, Noira? Que no le dices cuándo va a usar ese micrófono o esas cámaras y las puede usar todo el tiempo. Y de hecho, de eso se trata esta demanda, que nos usa todo el tiempo. Nuestros datos de GPS y listo. Entonces, por ejemplo, no necesita Facebook saber que a mí me gusta otra vez un equipo deportivo, aunque yo haya ido al estadio y hasta dejar su teléfono en mi casa, no importa. Porque uno de los otros 449 millones de usuarios de Facebook en el estadio traía su cámara, se toma fotos y yo salgo por ahí atrás y automáticamente mi rostro lo identifica a Facebook y entonces ya sabe que yo estoy en el estadio. O sea, fíjense cómo se ata todo. Es una gran cadena de información. O sea, yo por ejemplo estaba buscando dónde ir a acampar y ya después de que hice un search en Google de eso, todo lo que me salía en Facebook tenía que ver con cabañas, con hoteles, con... O sea, es impresionante cómo nos tienen y cómo nos pueden orillar a que hagamos o compremos con lo que ellos quieren, lo que ellos quieren promover o orillarnos a eso. Pues es que tenemos que tener tanto cuidado de en realidad tomar nuestras decisiones por nosotros mismos. Pero pues es tan difícil con esto. Y si una persona, por ejemplo, maestro, está en su hogar, ahorita, por ejemplo, también que estamos más en casa con los hijos y estamos diciendo cosas, estamos hablando cosas personales o cosas de nuestras cuentas de banco, este tipo de situaciones y esas cámaras se están grabando o nos están viendo. O sea, eso no es correcto, eso no se vale, eso es invadir completamente una privacidad. Y no solamente las cámaras, también los micrófonos, Mayra. Facebook recopila, y Google también, desde luego, recopilan nuestra... Terminan de completar nuestros perfiles offline. ¿Qué quiere decir eso? Aunque no estemos en Internet. Por ejemplo, la inteligencia artificial de estas dos plataformas, tanto de Google como de Facebook, ya les autorizé yo para que encendan el micrófono cuando ellos quieran. Entonces, basta con que yo te diga, Mayra, por ejemplo, ahorita lo voy a hacer, ¿no? Te digo, Mayra, como que ya es hora de cenar, quiero una pizza. Con esta frase, Mayra, que acabo de decir, o esta simple palabra, te lo puedo asegurar que en menos de media hora, voy a recibir una cantidad espectacular de comerciales sobre pizza. Y de repente Rappi, y de repente Uber Eats, y un montón de otras plataformas que te llevan comida a tu casa. ¿Por qué? Porque el voto está diseñado para eso. Entonces, ni siquiera necesito yo estar hablando por teléfono. Puedo tener mi teléfono por ahí, en alguna mesa, por ejemplo, y mientras no está apagado, ellos encienden el micrófono y pueden estar escuchando todo lo que yo estoy platicando con mi familia, como tú lo estás mencionando. Y si yo digo ciertas palabras clave, inmediatamente me van a bombardear con comerciales. Pero, no solo es cuestiones de comerciales, sino de seguridad, Mayra. Exacto, porque llega esto a las manos de otros gobiernos o de otras personas que su intención no sea vender comida o otras cosas, sino de dañarnos, de controlarnos o de aniquilarnos incluso. Realmente es algo súper peligroso. Yo creo que vamos a seguir de cerca a estas demandas a ver qué está sucediendo allá en los Estados Unidos y evidentemente en todo el mundo, porque esto no se refiere a Estados Unidos. Repito, o sea, Facebook es la red social que más usuarios activos tiene alrededor del mundo. O sea, literal, tiene el control de todos. Tiene la información de todos. Lo sabe absolutamente todo. Y Google, posiblemente, de igual forma. Efectivamente, bueno. Ahí está, amigos. Instagram espía a sus usuarios por la cámara de los móviles. Estaremos al tanto de la nota. El maestro Carlos Rubio con nosotros, como siempre, en Martes de Conspiraciones. Gracias, maestro. Al contrario, Mayra. Siempre es un gusto estar con ustedes. Te enteraste aquí, en Misterios Ocultos.